¡Hola Barbie! ¡Hola Ken! Y listo mis queridos Barbieheimer, ahora si vamonos con todo y es que el día de hoy estamos buscando ese Corvette rosa de Barbie Ya hace algunos días hicimos una gran cacería, yo les prometí que regresaremos por esa tremenda pieza de Barbie Y es que ese Corvette rosa es una belleza completa, si eres fanático de los autos, si eres fanático de Barbie, si eres fanático de los vehículos a escala Créeme que esta pieza nos va a dejar maravillados y también le tengo muchas ganas a la casita justo de la línea de Mega Como saben yo soy gran fanático de esa colección, así que pues el hecho de tener la casita de Barbie, wow, eso no se ve todos los días Y aquí encontramos esa pequeña sección dedicada justo a los juguetes de la película Vemos algunos que pues no pertenecen a la película pero tienen ahí un poquito que ver Y acá abajito justo, estos si son los de la película, aquí está la Barbie icónica con este vestido rosa Que pertenece justo a su primera edición, si no me equivoco a los 70, donde vimos la primera aparición de esta Barbie usando ese icónico vestido Para esta película tenemos una nueva propuesta y ese gran homenaje Además esa para mí es la Barbie favorita Me duele todavía comprarla, creo que me esperaría un poquito más Está en 1700 pesitos esta que estamos viendo Creo que por 700 pesitos más prefiero comprarme el Corvette Quizá más adelante, ahí cuando tengamos un poquito más de Biuyo, otra oportunidad Y sobre todo quizá pues darle un espacio a otras cacerías La compremos pero esa de ley es mi favorita Aquí está el poderoso Corvette, ese está costando tan solo 2499 pesitos Es una pieza excelente, este pues es de una colección Signature De hecho tenemos su certificado, todo esto si es una pieza de colección Los detalles, las puertas, ya lo veremos más adelante Así que señores pues no se diga más, vamos a llevarlo Ahora sí pues aprovechar justo que ya estamos a nada de ver la película Y creo que pues este Corvette será lo más importante que veremos Así que no se diga más y vamos a darle Y listo señores, ahora sí tenemos nuestro Corvette de Barbie en las manos Y estamos emocionados porque la película está a la vuelta de la esquina Y con ello ahora sí nos espera un gran video Pero con ello hemos visto infinidad de mercancía de Barbie Les apuesto y les confirmo Es la película que más mercancía, que más mercadotecnia ha tenido de todo este año Y fácil de los últimos años Hemos visto cereales, qué más, lechitas, mermeladas, helados, juguetes, ropa Promocionales de cines, pastillas, dulces, todo, todo, todo es rosa ahorita Pero a mí dentro de esa emoción había algo que me emocionaba Y era justo el Corvette de Barbie Esta edición Signature de Mattel Donde nos entregan ese Corvette que vamos a ver justo a lo largo de la película En una edición dedicada a los coleccionistas Apenas la vi dije, no te pases, la necesito en la colección Pues obviamente quiero ponerla ahí mi Luke Skywalker Pues un Batman ahí para que pues estén combatiendo el crimen con todo y el estilo Y déjenos en comentarios de una vez si están emocionados por la nueva película de Barbie Y si no, pues también vayan a ver Porque ahí dice justo en el tráiler Esta película es para la gente que ama a Barbie Y también para la gente que no ama a Barbie Así que señores, pues no sé más, vamos a comenzar Hemos visto, pues ya tuvimos oportunidad de revisar la figura de la película Tuvo sus puntos buenos, sus puntos malos Pero pues nos restan un buen de figuras Son demasiadas y yo creo que van a estar sacando cada vez más Actualmente pues no hemos visto todavía como en tiendas tantas Pero pues ya saben si siguen apoyando este contenido con sus poderosos likes Ahí tendremos más cacerías rosas Y listo señores, vean esto, esto va a ser una belleza completa Ya que pues es una pieza dedicada para todo mundo Yo creo que la van a apreciar Y ahí está nuestro Corvette De hecho se ve todo rosita, ¿verdad? Se ve genial, ahí me sorprende O sea, creo que ya tengo ganas de ver la película Para ver qué pasa después Qué es lo que va a decir la gente Pues todo el mundo que esté emocionado Después de haberla visto con los juguetes Y listo, ahí está Wow, está, o sea, no sé Estás en el desierto Tanto rosa Te descubrirá la gente Pues aquí está nuestro Corvette Está grandecito O sea, yo creo que está un poquito Como a la par del batimóvil Y ese batimóvil de McFarlane Está midiendo 60 centímetros Esta pieza creo que Pues no, no nos dice exactamente como cuánto mide Lo único que vemos es un poco Ahorita lo checamos a mayor detalle Pero el Corvette es un vehículo Que viene muy ligado a Barbie A lo largo de las décadas Hemos tenido esa primera edición Que al día de hoy sigue siendo La versión más buscada Por parte de los coleccionistas El clásico Corvette De ahí pues hemos tenido muchos vehículos El Beetle También hemos tenido la combi Me estoy dando cuenta que Barbie Es como Batman Tiene todo Barbie es mejor que Batman Ahí más o menos No ni sabe hacer más cosas que Batman Bueno, eso sí Barbie ha sido más cosas que Batman Barbie es lo que puede Lo que quiere hacer Lo primero que les puedo decir La caja está hermosa O sea, tiene muy buen diseño Para hacer una figura Este sí se siente Como una pieza de coleccionista Y no tanto como una pieza de juguete Pero aquí pues vemos Que esta pieza está más detallada De hecho O sea, si lo alcanzan a apreciar Aquí pues nos viene un poco Como los elementos Que nos incluye Lo que es el Corvette La cajuela se abre Se abren las manijas Para abrir las puertas El volante gira Tiene tracción Las llantas se pueden mover Junto con el volante Y por esta parte Pues alcanzamos a ver Que está inspirada Aquí con la Barbie De Margot Robbie Así que pues sí Necesitamos como El kit completo Para tener como Esa secuencia de la película Y dicho eso Pues ahí está un poquito La cajita No hay más que decir Yo creo que Lo que sigue pues Es ahora sí Apreciar nuestro vehículo Lo que sí No nos incluye Figura Entonces yo creo que Ahí hubiera estado bien Yo creo que hubiera justificado Yo el precio Si lo hubieran agregado Mínimo una Barbie Yo creo que ahí Sí hubiera estado Decente Porque pues sí A pesar de que estamos diciendo Que todavía no hacemos Una conjetura final Se me hace elevado El precio De 2.500 pesos Para lo que Uff Uff Wow No te pases Señores No Yo creo que Sí Sí Yo lo había querido Yo de niño Había puesto Mi Darth Vader Mi Spider-Man Mi Elvis Ahí está Lo que le sigue De bonito Aquí tengo una pregunta Importante Sin entrar en estereotipos Pues sabemos que La generación principal Con la que creció Barbie Pues fueron niñas En su momento Ya que son juguetes Que pues en su momento Sí fueron dedicados De hecho ahí decía Juguete para niña Y todo eso Hoy en día Pues no se estereotipa Mucho eso Eso sí Es algo que Y hasta la fecha Yo siento que si alguna niña Llegara con sus papás Y fuera de Papá Papá Cómprame este Corvette De 2.500 pesos El papá La manda lejos O sea Sí está caro Por eso es como la edición Para coleccionista Pero No te pases A mí sí me Me sorprendió Me acaba de sorprender O sea de por sí En su momento Sí está como Medio emocionado Y esto lo veo yo De dos perspectivas Como amante de los vehículos Como coleccionista De autos a escala Y en este tercer caso Como un poco hypeado Por la película Es un Corvette Un vehículo Bastante icónico Así que lo que estamos viendo aquí Pues a simple vista Sí está muy bien detallado Me está gustando Quizá un poquito más Que el Batimóvil Ya que el Batimóvil Pues sí tenía sus defectos Aquí siento que Mattel Sí le echó un poquito más de ganas De repente Sí tienes momentos Donde se siente muy Muy juguetoso O sea Sí se siente que esto Es más un juguete Que quizá una edición De coleccionista Pero vamos a ir viendo Ahora sí Los puntos que Pues sobresalen Aquí de la pieza Aquí no se acercan A ver Tenemos esta pequeña palanquita Justo para subir Como el cristal Esta palanquita se mueve Al igual que la manija O sea Aquí la manija Nosotros podemos abrir Y cerrar el coche Y pues vimos Principalmente la función De las puertas Eso me gustó mucho Creo que es un excelente detalle Vamos a ver La parte trasera Que aquí destaco Muy bien Los elementos Los detalles Del Corvette Ya que tenemos Los focos traseros Aquí estos están bien detallados Les digo Hay partes donde Sí se siente muy plastificado Que sí es un juguete De plástico sólido Me hubiera gustado Quizá por el precio Que le agregaran Un pequeño bañado Como en metal Aquí vemos en la defensa Esto es plástico Me hubiera gustado Que quizá no fuera metal Pero tuviera ese toque metálico Y vemos la cajuelita Aquí estamos viendo Que sí caben bastantes cosas O sea Ahí cabe la maletita Con todos los vestidos De Barbie Las chelitas Para que se vayan a la playa Con Ken Ahí pueden meter a Ken O sea Es como de Pues no Las amigas se van Enfrenten el coche Ahí entra sin problema Ken La cajuela está muy bonita O sea Todo trae como si fuera Un coche funcional Aquí se abre Puff Y se cierra También pues no hay que olvidar Que trae las plaquitas Aquí de Barbie Para que no la vayan a multar Por los costados Vemos que también Pues alcanza a apreciar Ese color clásico del Corvette Un diseño muy rockabilly O sea Aquí el vehículo creo que Pues muy independiente A la franquicia A que sea la colección de Barbie Como vehículo Vale mucho la pena A mí me gustó demasiado Y créeme Es genuina la emoción Aquí estamos viendo Los asientos Esto principalmente Es lo que no me termina de gustar Ya que Si se ve muy plástico O sea Brilla demasiado Quizá que me hubiera gustado Que tuviera Los asientos los veo bien Es como una pequeña queja De Si nos están vendiendo Una pieza O sea Yo lo intento como justificar O sea Para mí esto Como lo estoy viendo ahorita Siento que ya es como mucho 1500 Pero les digo Si nos van a vender una pieza De 2500 Ahí si te justificaría Ah trae detalles metálicos Los asientos Extraen un material Especial Por eso me pongo exigente Porque es como de Pagamos una pieza cara Entonces vamos a ver Si nos incluye Esos detalles Pues un poco más elevados Y vamos a la parte Más emocionante Aquí está el tablero Trae su espejo retrovisor Ahí para que Barbie no choque Vemos todo el tablero Aquí con los botoncitos La palanca No trae espejos En los postales No trae espejos Oye si es cierto Saldan aquí los espejitos Pero lo bonito Es el volante Puede girar O sea Están viendo como giran ¿Verdad? O sea Ahí pueden ver como gira Pero ¿Por qué es emocionante? Porque en el momento Que tú giras el volante Las llantas giran con él Esto me parece un detalle Bastante increíble Algo que yo lo hubiera pedido Al batimóvil de McFarlane Pero aquí Mattel si nos lo incluyó Quizá un detalle mínimo Pero la verdad Si está muy bonito Y con ello Nos brincamos Al otro aspecto Que para mí son Las llantas Las llantas Aquí de verdad No me explico Como por qué Esto no lo hicieron De goma O sea Esto es como un plástico Muy ligerito O sea Muy liviano Pero no es de goma Algo que sí Pues traen otras piezas Que sí se siente La goma Plastificada Aquí no Esto es un pedazo De plástico La rueda Todo esto es plástico De igual forma Me hubiera gustado Quizá Aquí en el ring Un detalle cromado Que le diera más Ese aspecto Pues de ring No sé Les digo Es como poner un exigente Pero para mí Es como justificar Por qué pagamos tanto Y ahora sí Finalmente Por la parte delantera Vemos aquí Lo que es el cofre Los foquitos frontales Aquí esta parte De la parrilla Vemos también Lo que es la placa Con el logo de Barbie Y con ello Pues serían los últimos detalles Que estamos viendo Aquí del Corvette A pesar de que estamos siendo Un poco críticos Eso es más que nada Como generar Pues una opinión Más fundamentada Decirles a ustedes Que nos están viendo Que si vale la pena Por el precio Si no Si lo podemos conseguir Quizá más adelante En descuento Eso pues ahorita Lo iremos platicando Pero así A simples rasgos La verdad Es una pieza Muy bonita Que tanto como niñas Niños Chicos Grandes Señores Señoras Hasta las abuelitas Ahí como aparece En el trailer de Barbie Podrán disfrutar De esta pieza A mí me gustó Imagínense nada más Si a mí me gustó Y luego soy medio exigente Y pues para no haber visto Nunca las películas de Barbie El hecho de que me haya gustado Significa ya bastante Es muy dinámico Tiene buen tamaño Está muy bien Pues escalado O sea la escala si se siente Como vehículo Tal cual original No está como deforme Pero ahora si como ven Lo probamos con una muñeca Le ponemos la Barbie Para que lo conduzca Y para ello Aquí tenemos nuestra Barbie Esta edición de Margot Robbie Que vamos a ver justo En esta película Que pues lo platicamos Y hay un review Donde analizamos esta figura No entraríamos en detalles Pero esta Al ser como el traje inicial El traje clásico Pues creo que es como La importante que va con el Corvette De hecho la hemos visto Como en imágenes promocionales Así que esta El Corvette está Escala Barbie Ahí lo estamos viendo Si tiene un buen tamaño La figura El Corvette está Un gran tamaño También comparada Con la pieza Les digo Está muy bien la escala Y ahora si Vamos a sentarla Como Vamos a que sea Como muy realista Porque de hecho Me comentabas Que en el trailer Se ve que Margot Cae así como del cielo Justo simulando Como cuando las niñas jugaban Todos cuando jugábamos Que le hacíamos así De Oh ya llegó mi Uber Y va a abrir su puertecita Y vamos a sentar Como que Barbie Está de Pues para que Que chiste tiene Irse de De fiesta Sola Vamos a traer a su Ken Como ven Y listo Ya le trajimos aquí A su Ken Vamos a subirlo Vamos Vente mi look Te vas a Ganón Salió Ganón Hoy look Con la Barbie Ese va a ir Y listo Ahí está Uff Si le quedó perfecto Si Wow Les tengo que Ok Creo que me cacharon Señores Me acaban de cachar Se me cayó el teatrito Yo diciéndoles No compré el Corvette Porque me gustó la película Y nada Puro chiste Pura broma Lo compré por mi look Que tanto el diorama Que te dejó Todo esto Se va a quedar ahí Si no Ya aquí está Ya encontré la forma Correcta de exhibir A mi look Si deberías de poner A todos tus hot toys Si Voy a subir aquí Todos mis hot toys De Star Wars Se vería padrísimo Con Barbie así Ahora si va El Súbanse fracasados Vamos a combatir El lado Súbanse nenas Vámonos a A luchar contra el imperio A luchar contra el imperio Está buenísimo No te pases Oye señores Ahí está La verdad Para ya llegar A una conclusión Está muy caro O sea Creo que si está Excesivamente caro Por más que Yo les digo Por más que hubiera pagado 1500 Era un precio justo 2500 Que es el precio Que nos costó Se me hace Bastante caro Creo que Hay detalles Que no justifican El precio No lo sé A estas alturas Si el Corvette No sé En dos meses Medio año Un año Puede llegar a descuentos Pero ahí está Mi opinión Si les gusta mucho Todo lo relacionado A Barbie Si son coleccionistas Si les gustó la película Esta pieza Al igual que yo La van a disfrutar Pero sí Es el caso De que son más casuales Si son pequeñas Que de repente Ven el juguete Y se lo piden Al papá O no sé Es como de Ah me gustaría Tener el Corvette Nada más Porque es la semana De moda De Barbie Creo que Quizá no es la mejor opción Quizá puedan encontrar Un vehículo más barato Más accesible Esto como está relacionado De la película Todo sale carísimo Así que Pues es Es valiente En mi opinión Wow No esperaba Emocionarme mucho Pero pues ya que le quedó Al look Ahora sí valió la pena Así que señores Compártanos justo Acá abajito En la caja de comentarios ¿Qué les pareció El Corvette de Barbie? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Ya lo tienen en la colección? Ya lo saben Déjenlo justo Acá abajito En la caja de comentarios Así que señores Ahí lo tienen Sin duda alguna Son de esas cositas Que a veces Nos toman por sorpresa No me imaginaba yo Comprando el Corvette de Barbie Pero creo que A lo que estamos viendo Actualmente Con todo lo que está pasando En la película Les apuesto A que en unos cuantos años Este vehículo Va a ser considerado Ya como una pieza Icónica del cine Así como lo son Muchos vehículos Que hemos visto A lo largo de los años En las películas El Corvette Yo siento que va para allá Así que esta pieza La van a disfrutar mucho Yo la estoy disfrutando Seguramente Ustedes también Y solamente Nos queda esperar Unos cuantos días La directora Ha hecho un excelente trabajo Así que desde aquí Se respira Me falta mi cigarro Pero se respira Y vamos a ir todos En efecto Esto es cine Así que señores Como siempre Si les gustó Este gran video No olviden Regalarnos Ese poderoso like Suscribirse A este gran canal Pero sobre todo Activarse a campanita De notificaciones Para que no se pierdan De todos estos videos Así que como siempre Les agradezco mucho Por haberse quedado hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!